Bienvenidos y bienvenidas a la última sesión del seminario, esta sesión en la que ya vosotros sois los protagonistas principales, porque es una sesión pues para que hagáis la evaluación del seminario, para que comentéis qué cosas son las que más os han gustado, hacer sugerencias, críticas, lo que lo que os salga, porque eso es una manera de tener el feedback que me permite a mí ir mejorando los seminarios de un año para otro, que eso es lo interesante, está repitiendo todo el rato lo mismo, si ya lo tenemos grabado, ¿para qué? Y luego lo que pues me agradaría mucho sería que hiciésemos pues un pequeño diálogo entre nosotros, así casi filosófico, sobre pues todas las cosas que hemos estado viendo durante estas últimas semanas, qué aplicaciones tienen en la vida, cómo cambia la percepción de la realidad cuando las tenemos en cuenta, bien, algo así a ver qué nos sale. Muy bien, pues nada, vamos a ir dando paso a cada uno de vosotros y empezamos con las evaluaciones, así que Emilio, que creo que ha sido el primero en conectarse, tendría la palabra. Bueno, no, a mí en general todo el seminario me ha parecido muy interesante, creo que hay que darle una o varias vueltas a todo el material, porque bueno, pues es bastante material, aparte del que nos has facilitado con tus muy buenas presentaciones, luego los links que nos has facilitado del seminario que nos indicas a las páginas de Libertad Emocional y en el canal de YouTube, creo que bueno, pues eso no me ha dado tiempo y bueno, pues en parte del verano muchas veces te planteas objetivos que luego poco a poco los vas dejando, pero hay que poquito a poco pues ir, y es un material que bueno, a mí me interesa enormemente, ¿no? Algo que me ha llamado bastante la atención y que me ha, pues es dentro de la programación neurolingüística, bueno, pues el tema de los anclajes y cómo, bueno, pues se trata y cómo de alguna forma te posibilita, yo creo retroceder a momentos en los que tú te están influyendo en la parte presente y que han sido momentos que, bueno, pues o bien por situaciones familiares o por situaciones de amistades o por situaciones personales o por situaciones laborales pues no, quizá no has, no has superado no has superado o puede que no haya superado o crees, crees no haber superado y que yo creo que trabajándolas, trabajándolas de forma adecuada pues mediante esa técnica yo creo que sí es posible llegar a una a una superación de que te estabilice de alguna forma poquito a poco y no sé cómo lo lo verás tú en tu práctica terapéutica seguro que que tendrás experiencias muchísimo muchísimas más prácticas y que puede ser una y creo que es una técnica bastante fuerte bastante sí sí, sí sí, las técnicas del PNL en el fondo te explican cómo funciona el cerebro sí PNL se desarrolló intentando modelar a los mejores terapeutas de la segunda mitad del siglo XX o sea de los 50 60 70 y claro encontraron las las mejores herramientas para esos cambios y cuando los cuando aplicas esas herramientas de una manera eficaz pues lo que dices es que se resuelven completamente esas situaciones que has tenido en tu vida y que te lastran desaparecen de tu mente es las puedes acceder a ellas pero no hay una emoción que que te desestabilice o que o que te mueva llegas a un punto en el que puedes recordarlo y dices está todo bien no hay ningún problema con lo que pasó no querría cambiar nada ni siquiera porque no me afecta entonces ahí produces un cambio profundo muy profundo y sí, sí se puede lograr perfectamente y otra cosa es en el sentido de bueno pues la la pena o la lástima como en nuestro sistema educativo no se introduce las en la educación emocional a los a los niños y adolescentes es decir yo tengo dos nietas una con tres años y otra con ocho son bastante diferentes ya por por sus cinco años de diferencia pero veo que las pobres por por la educación que están recibiendo bueno pues llega llegará un momento en que bueno pues por supuesto no tanto sus abuelos ni sus padres sino que les influirán sus iguales de tal forma que bueno pues la sociedad en ese sentido pues no 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 están no están educadas o no van a estar lo suficientemente educadas en a nivel emocional como para poderse enfrentar a a determinadas situaciones que les facilite ser felices ser felices que en definitiva yo creo que una muy buena educación emocional nos posibilita ser más feliz más feliz y más más tranquilos bueno yo quiero dar aquí un punto de optimismo en el currículum oficial de España está la educación emocional o sea que está entrando bien lo que pasa es que está entrando pues como cuando estudiaba yo los 80 y 90 pues que también estaba en el currículum el inglés y nos daban inglés y al final no aprendíamos inglés nunca de primeras bueno te lo ponen en el currículum pero si quieres aprender de verdad lo tienes como que estudiar tú por fuera del sistema y yo creo que eso es una de las cosas que va a ocurrir que nos iremos dando cuenta de que todo esto es muy eficaz que es la herramienta realmente que te da las riendas de tu vida y te buscarás como tener esa información y los chavales les pasará exactamente igual y ahora como tienes la capacidad de acceder a toda esa información gracias a internet que está muy disponible pues poco a poco sin necesidad de que esté en un currículum oficial las personas irán accediendo a esa información irán practicando y irán generando los cambios porque ya sabemos que en el fondo la sociedad va como a remolque de lo que se va produciendo en las personas individuales primero es como que se necesita ese mercado entre comillas de personas que ya lo piden y luego aparece el producto que lo que necesitaban esas personas pero al principio pues te lo tienes que buscar un poco por tu cuenta que en el fondo es un seminario como el que hemos tenido claro Paco pero es una pena es una pena que se dependa a veces en determinados ámbitos o en determinados campos como es este de la educación emocional más de la educación no formal que de la educación formal porque efectivamente yo que me he dedicado a la educación también pues efectivamente en el currículum figura pero si no figura en la formación básica de los profesores pues resulta que los profesores no están formados para educar emocionalmente a sus alumnos y entonces pues tenemos tenemos el gran handicap o el gran problema es decir lo que lo que sucedía en muchísimo educación en valores bueno pues sí era algo transversal y como pero pero no no pero pues se tenía ahí como una como una María que y entonces pero en realidad mientras que tú no no eduques a los profesores es para que yo por desgracia bueno pues mira esta semana justo no ha tenido ningún problema la mayor en todo el curso y justo hace ocho días que ha salido un positivo en su clase y bueno pues claro los padres trabajan y la hemos tenido en casa al día siguiente de saberlo su padre la han llevado la han hecho una PCR ha salido negativa y la hemos tenido en casa haciendo clases online bueno pues la he podido observar como trabajan online y es que bueno se me caen un poquito los palos del sombrajo es decir dicen clases de hora y media y luego resulta que son clases de una hora o bueno o sea es decir nos queda mucho por aprender mucho es decir que bueno Emilio nos estamos metiendo ya en esa parte que quería yo para el final de la clase y pues mira casi que si te parece bien le pasamos la voz a otro de los compañeros y luego volvemos a retomar todo esto porque es súper interesante en la clase precisamente pues darnos cuenta de todas esas cosas que nos faltan y que se pueden ir aportando y que luego tendremos que ver que si no nos lo facilitan pues en el fondo es nuestra responsabilidad el acceder a esa información y poner a funcionar muy bien así que gracias Isabel cuéntanos una evaluación de lo que has vivido que he empezado y he vivido esto y sigo viviéndolo con mucha ilusión la verdad me parece muy importante me parece como diría yo sencillo entre comillas o sea tú me entiendes ¿no? sí perfectamente parece que es sencillo porque en realidad es sencillo pero claro hay que tener constancia hay que seguir leyendo hay que meterse en harina y a mí eso me cuesta mucho porque yo no soy nada constante yo tengo ocho hijos y mi madre me dijo un día hija mía lo único que ha sido constante ha sido tener un hijo cada año esa frase yo no sé si me ha hecho mal o bien porque como ya me lo dijo mi madre digo ¿por qué voy a hacer? sabes a lo mejor con subir estudiando este tema y haciendo y practicando lo puedo superar pero tengo ahí una serie una serie de cosas difíciles sobre todo también porque no tengo 30, 40, 50, 60 años ya hemos visto que eso no esto cuesta más yo creo que cuanto más mayor es más cuesta lo que pasa es que yo también tengo un ejemplo muy importante y es el de mi hija Susana que es una profesora de la libertad emocional ¿cómo le llamarías tú? ¿cómo le llamas a las que las que estudian esto? lo has dicho bien profesora de libertad emocional está perfecto terapeuta eso ella se hizo terapeuta contigo y la verdad es que yo le he notado un cambio grande y tiene dos hijos dos hijas pero las lleva muy bien lleva muy bien todo trabaja mucho demasiado pero creo que es muy positivo lo que dice desde luego yo en ella lo he visto claramente y además me ayuda porque tiro mucho de ella aunque no quiero darle la lata pero creo que es muy importante y desde luego en el cole ya pero claro eso es eso es una utopía claro depende del cole que les lleves también por lo pronto tiene que ser un colegio absolutamente como te diría yo público público y no un colegio no sé como te diría con muchas pretensiones yo no quiero meterme con nadie pero aquí hay muchas cosas en España y fuera de España que hemos aprendido en el colegio pues un poquito mal y yo realmente no lo he aprendido en los colegios que luego llevé a mis hijas curiosamente mi colegio era un colegio muy chiquitito tuve mucha suerte y éramos pocas en clase pero bueno luego también el tema el tema social el tema familiar hace mucho entonces no dan uno no sé la sensación que tengo es que la educación fue un poquito de controlar las emociones de alguna manera controlar las emociones es dar mucha más importancia a unas cosas que a otras estar muy dirigida en un estilo de vida que llevaba en España que todavía y que todavía llevamos pues un poquito más atrasado en relación a otros países pienso yo entonces pues es difícil pero pero bueno yo creo que yo te felicito porque desde luego me parece una gran labor y espero que que siga para adelante y que mis nietos o los hijos de mis nietos lo tengan en el cole pero pronto y mientras tanto las nuevas profesoras de libertad emocional ahí que estén ahí luchando y bueno y eso es lo que lo que me sale del alma genial gracias Amanda bueno es un poco incidir sobre lo mismo yo tenía apuntado en primer lugar el tema del curso que lo he seguido fielmente me ha gustado mucho lo que pasa es que me falta como dice Isabel que acaba de hablar Isabel me lo ha apuntado porque se me olvidan los nombres que me falta constancia o sea yo tengo mucho problema para encontrar un momento al día una hora el tiempo que sea para ponerme a ello y pienso que sin eso no voy a sacar ninguna utilidad y a mí se me había ocurrido una sugerencia que posiblemente sea un absurdo pero bueno yo lo comento si no sería posible formar un grupo de manera que cierto aunque no sea todos los días claro que no es posible todos los días pero dos a la semana lo que fuera conectarnos ahora no puede ser personalmente el día que pueda ser quizás encontrar un sitio donde reunirnos y cada uno hacer su sesión pero todos juntos de manera que eso nos va a ayudar a todos los que somos unos desordenados con nuestro tiempo esa era una de las cosas que quería luego lo de los niños lo tenía apuntado con mayúsculas porque me parecía importante pero bueno yo creo que ya se ha abundado bastante con Emilio y con Isabel y yo tenía otra cosa que lo de los grupos y luego a ver el tema del curso la explicación la explicación lógica de las interconexiones neuronales todo este tipo de fundamento razonable que al final de cuentas es lo que tiene de razonable que a mí me ha entusiasmado porque este tipo sino de cosas parece que es un esoterismo ahí en el vacío y tal y ese tipo de explicación del principio pues supongo que ya lo tienes súper estudiado y súper machacado pero igual si pudieras darle una vuelta más de tuerca a los ignorantes nos ayuda jamás y esas son las tres cosas que me había apuntado para para los comentarios de hoy de todos modos los que ya están haciendo los compañeros son fenomenales y bueno y a ti muchísimas gracias por si ya no tengo más posibilidad porque ha sido muy esclarecedor un placer a ver tienes razón yo a veces intento explicar las cosas de manera simple pero hay ciertos temas que que requieren como una mayor desgranulado no sé cómo cómo decirlo y claro el asunto también es el tiempo que tienes porque fijaros que yo me he ido pasando de hora en todas las sesiones y al final pues está claro que si lo quieres explicar de una manera más simple como más ejemplos o vídeos o lo que sea pues tienes que ampliar todavía más el tiempo pues bueno como ya este año ya estoy contento con cómo ha quedado todas las sesiones por lo mismo en el año que viene elimino algunas y simplemente pongo la referencia de lo que ya hemos dado este año y vamos ampliando otras informaciones o clarificando algún punto intermedio o sea que gracias por la sugerencia que para el año que viene nos volvemos a apuntar genial y después en cuestión del trabajo en grupo por supuesto eso pasa a mucha gente a mí me pasa si no tengo una hora fija en la semana para hacer algo al final siempre te van comiendo los fueguillos que tienes en el día a día y no encuentras el tiempo entonces esos trabajos además en grupo son muy interesantes porque esa conexión del grupo la energía que mueve el grupo los comentarios que vas oyendo a los demás que te recuerdan a ti ciertas cosas o que te dejan caer la ficha en el momento ayuda muchísimo entonces yo en mi actividad tengo esos talleres en grupo pero también una de las cosas que me interesaba hacer y que pues hace dos años intenté poner en marcha pero un poco complicado que surja así de la nada era apoyar a grupos es decir si se monta un grupo pues es bien una de las personas del grupo se pone en contacto conmigo y yo le voy apoyando le voy facilitando dinámicas técnicas lo que vayan necesitando para que ese grupo vaya desarrollando su su crecimiento o sea que yo estoy totalmente abierto a esa posibilidad personalmente me iba a costar porque ya el tiempo lo tengo ahí súper controlado pero sí que eso me encantaría poder apoyar la creación de esos grupos para que cada uno vaya evolucionando a su ritmo y vayan avanzando y afianzando todo lo que lo que hemos visto aquí un poco de manera más teórica así que encantado gracias Amanda Maribel ¿qué tal? poco tengo que decir porque yo soy como si dicen que son inconstantes yo ni te cuento pero creo que esa inconstancia ya es fruto de la edad porque has sido tan organizada has tenido que organizar tantas cosas en la vida durante tantísimos años que ahora la actitud que llevas innata en ti porque ya la tengo desde pequeña pues ya la sacas y bueno y no me he leído nada he cogido un montón de apuntes porque tengo la mala costumbre de coger apuntes no sé si es una deformación de los pocos años que estuve estudiando psicología que estudié tres y luego hice otra actividad más lucrativa para mí que era tener hijos y bueno pasarme y tener hijos en aquello ya lo tuve que dejar porque todo no se podía compaginar y además yo fui de las pioneras que empecé la psicología cuando se separó de filosofía y letras en el año 70 aunque imagínate pero bueno a mí ha sido muy positivo y muy interesante y bueno sé en qué parte la película esa que me montaste esa que ya ves y que bueno la conclusión sigo sin estar de acuerdo en qué tenía que hacer yo al final de la conclusión que me tendría que organizar me gusta mucho trabajo concentrarme más que concentrarme relajarme y buscar una cosa yo estoy hablando contigo ahora y a lo mejor hay una parte de mí y me subconsciente que está pensando en lo que tengo que hacer dentro de dos horas como tengo que ir a Madrid y entonces bueno pues todo eso me ha gustado muchísimo te agradezco mucho que nos des estas clases porque bueno yo he hecho muchas veces cursillos así de psicología de tal de cual porque siempre me ha gustado mucho este tema el esotérico y estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho sobre las enfermedades psicosomáticas en algunas me recito a pensar que te creas tú la enfermedad porque hay enfermedades que el desenlace que yo he tenido en otros familiares ha sido la muerte y entonces ha sido imposible que esta persona con lo joven que era se haya tenido que morir de un infarto un hermano mío o una hermana que se ha muerto de cáncer es imposible se haya muerto de cáncer psicosomáticamente hablando porque le vino y estuve tres años con eso y bueno pero por lo demás me ha parecido interesantísimo y me lo tengo que estudiar bien me voy a llevar los apuntes los voy a pasar limpio como me gusta sobre todo voy a sentar a ver si me voy a leer el libro del homopono que lo tengo también me lo voy a llevar también para leérmelo muy bien porque me voy dentro de unos días y por lo demás lo del grupo me ha parecido muy bueno es si podemos hacer un grupo como han dicho los compañeros y bueno pues encantado de haber estado con vosotros mucho más ahora no puedo decir porque tengo el mismo batirrillo que tengo ahí y a ver como lo enfoco pero vamos todo eso me ha gustado mucho todo cada palabra que has dicho en muchas cosas yo ya lo he pensado en otras épocas de mi vida las he vivido las he pensado y he estado hasta de acuerdo y de acuerdo de que el cerebro es el que rige todo y las emociones son todas y bueno he aprendido yo a mí me encanta tener emociones yo soy emocional y poco cerebral pero bueno lo compenso al rato un poco más os puedo decir de momento muy bien pues sí en esos dos temas que comentabas lo de las enfermedades realmente es muy chocante es muy chocante esa parte también cuesta mucho ver desde ese punto de vista el ah que soy yo el que me está generando esto como puede ser o puede llegar una persona a morir bueno tenemos ejemplos de suicidios a mí me ha hecho analizar cuando me ha hecho un poco pues eso cuando me ha tenido la trayectoria bueno madre murió ya de mayor pero por un tema pues eso de gente de 20-87 años y sobre todo cuando murió mi hermana digo en qué momento ella de su vida yo sabiendo muchas cosas que claro era mala sabía de su vida pudo generar esa enfermedad de todo lo que la pasó anteriormente que la pasaron cosas en su vida buenas malas regulares y tal resisto a decir cómo es posible y mi hermano cuando murió de infarto era una persona trasplantada de riñón y murió de un infarto en el cardio por el trasplante de riñón y el riñón es que el riñón no le nació o sea que desde pequeñito estuvo sin ese riñón cómo puede ser eso así como somáticamente yo eso no lo termino de coger muchas enfermedades muchas dolencias te las agravas tú o te las produces tú o lo que sea pero bueno y ahí estoy yo bueno a ver ahí hay un punto que no es que ni siquiera subconscientemente estés deseando ese punto de muerte ¿no? sino que cuando los conflictos duran mucho y han agotado mucha energía del cuerpo el proceso de sanación es un proceso por ejemplo en el que aparece el infarto y si el cuerpo no está con una energía suficiente no lo supera bien pero eso depende también de esa parte de conflicto que has vivido si ha sido mucho tiempo pues entonces la sintomatología que puedes tener cuando el cuerpo intenta reparar también es muy potente y puede que no se supere ya entonces no no es tanto ya esa decisión de muerte o esa pulsión de muerte utilizando un poco mal el término pero hay otras ocasiones que sí de hecho hasta las tenemos reconocidas es que se murió de pena o es que no quería vivir después de y sabemos que se van apagando las personas entonces esa posibilidad está ahí y lo importante es si yo me hago consciente de ello y vivo con esa consciencia pues entonces está en mi mano el evitarlo el que no ocurra de la otra manera estamos de nuevo cayendo en ese saco de en el que meto todo lo que intento no entender que es el azar el ah no pues por casualidad pues a esta persona sí a esta persona no mala suerte bueno cuando empiezas luego a ver cuáles son las vidas de cada uno y cuáles son las creencias de cada uno pues a cayéndolas qué bueno que eso es otra historia de las personas y llegar a una conclusión que tuve que dejarlo un día voy a dejarlo porque si llego a esta conclusión me va a dar el arrepio me va a dar un viaje ahí la cabeza pero no en mi parte sino por las personas que de hecho que han desaparecido analizando su trayectoria pues ha sido aquí ha sido aquí y tampoco quiero ser más sabia que nadie de pensar que ha sido por eso pues también te comes la cabeza le das vuelta como es posible que yo no me haya dado cuenta que mi hermano pero una persona tan joven se haya ido y tenía un trasplante de riñón y en teoría un tío feliz donde tenía el conflicto porque en teoría era una persona muy feliz con su trasplante y su vida y todo sí y ese es el problema es cuando tú has vivido durante mucho tiempo en conflicto y de repente te solucionan el problema tu cuerpo tiene que reparar todo lo que adaptó a ese conflicto y esa reparación puede que sea demasiado fuerte sí ahí sí estoy en el río bien entonces no es que digas pero si era feliz en ese momento dices sí pero es que todo lo que tenía antes también tiene una consecuencia entonces sí pero lo anterior había que analizarlo claro y esa es la parte que hay que primero vaciar ¿no? hacerla más suave para que en la salida el proceso sea ya superable ya tengo trabajo los ratos que me dejen todos mis nietos que me voy con todo ese tiempo el pirineo sí, sí y eso que comentabas de que hay veces que ves una posibilidad de realidad y dices uff no quiero mirar allí no eso pasa en todos los niveles a mí me ha recordado precisamente a la cita de un matemático que se preguntaba si no es mejor a veces es la ignorancia ¿bien? y él casi como que lo aplicaba a su terreno es decir es que hay veces que encuentras otras verdades que tiran por tierra lo que pensabas antes y entonces dices y no es mejor que me quede como estoy y ya está y no sigo y entonces pues no sé si mejor quedarme aquí porque como siga a lo mejor va a ser un hecatombe la que voy a liar claro para tu coco y para todo lo demás eso es pero ahí la solución es precisamente el deshacerme de ese miedo el miedo a esas nuevas posibilidades que es que es esa nueva vida por explorar muy bien pues nada agradecidísima y te espero que no estés contigo durante la temporada que viene bueno después del verano ahora ya relax y aplicar todo eso a ratos que tengas y conmigo misma digo voy a hacer que le saco a cada uno luego ya diré uy sigo no sigo a cada uno y me saco perfecto pues tenía aquí la última diapositiva del curso bien en la que resumo un poco lo que hemos visto ¿no? quería sí Emilio algo querías comentar sí quería comentar en relación un poco a lo que acabas de de decir bueno es un poco anecdótico es con respecto a mi mi abuelo yo me llamo Emilio por él y pues le dio un ictus y durante 15 años le estuvo cuidando mi madre en un pueblo donde nacieron en un pueblo de Castilla-La Mancha y entonces bueno pues decidieron casarse mi padre mi padre mi madre y se venían para Madrid pues justo bueno pues mi madre era la cuidadora principal de mi padre de su padre y tuvieron que aplazar la boda porque justo 20 días antes de casarse se murió y el médico del pueblo le dijo es que se han muerto de pena de pena solamente de pensar que tú te marchas a Madrid dice porque él le decía dice porque si te casaras y te quedaras aquí en el pueblo dice pero te casas te marchas a Madrid y tal y es un pueblo tembleque o sea un pueblo cerca de más cerca ahora claro a 100 kilómetros de Madrid pero claro en aquella época hace 65 años pues era una barbaridad pues efectivamente yo creo que se murió emocionalmente él ya se valía un poquito y tal es decir no tanto por los problemas físicos sino por los problemas emocionales que le generaba la separación de su hija curiosamente ese tipo de historias cuando te las encuentras en terapia bien y entonces puedes indagar que hay detrás son van más allá de ese me muero de pena bien porque inconscientemente también el padre está sintiendo que él es un lastre para la hija entonces también se toman decisiones inconscientes de decir voy a dejar de ser un lastre te voy a dejar libertad en tu vida bien y ese dejar libertad incluye esa salida bien él muero y ya está porque si no te vas a vivir con culpa o vas a vivir con remordimiento aquí lo cerramos bien entonces cuando las cosas van ocurriendo en la vida es como que las mentes los subconscientes de las personas se van poniendo de acuerdo luego conscientemente nos hacemos películas de por qué pasan las cosas pero por debajo hay como una conexión una coherencia en lo que está pasando por un lado puede que que esa hija se case porque ya el padre quiere romper ese lazo porque ya son 15 años ya estoy agotando tu vida tienes que vivir internamente pero lo que dice el padre o sea lo que se ve desde fuera todavía sigue siendo ese ay si estuvieses conmigo tal y entonces por eso también aparecen en la vida situaciones que van encajando como que aparece esa boda va llegando el momento de esa separación y justo antes pues ya es ese punto de libertad o sea que todo esto encaja con la historia esa que nos contaba el no me acuerdo del nombre del autor de la vida sueño en el fondo estamos viviendo unas obras Calderón Calderón unas obras de teatro de las que somos inconscientes la vida es sueño eso es y pues se van representando lo que hemos contado aquí en el seminario pues es un paso para irnos dando cuenta de todo eso que en el fondo muchas veces estamos en nuestra vida haciendo un papel que cuando nos paramos y nos observamos decimos y yo por qué he dicho esto o por qué he hecho esto si es que no no me encaja y es porque estás precisamente en ese papel que traes heredado esa información esos patrones que te llevan a estar repitiendo continuamente las mismas historias pero cuando lo haces consciente y empiezas a hacer esa liberación del patrón pues entonces ya van apareciendo nuevas cosas en tu vida así que gracias por el por la anécdota Isabel yo llevo un ratito con la manita puesta sí, sí, sí que te he visto que te he visto es que si no se me va a olvidar eso que ha dicho creo que ha sido Amanda del grupo me ha parecido genial además yo vivo en Madrid con lo cual todos vosotros vivís en Tres Cantos y todo lo que sea acercarme a Tres Cantos donde yo tengo amigos y tengo también otro grupo que es ese de encuentros que sabéis me gusta porque porque yo creo que es una ciudad tan abierta tan alegre y tan maja que yo más soy Tricantina de corazón entonces he puesto aquí los nombres y el que si os parece bien que hagamos un grupo la que le apetezca yo si queréis apunto los teléfonos o para que si eso se hace que sepáis que yo estoy dispuesto a hacerlo que quiera darme el teléfono que me lo dé o que lo piense o en el en el Instagram que lo diga yo es que en el Instagram se me olvida porque el móvil no me gusta nada lo miro cuando lo lo oigo clink clink pero si no es que no soy nada de móvil pero bueno ahí se puede también organizar ¿no? claro claro por supuesto para eso está el grupo ahí lo que queráis y ya está pues entonces el que quiera yo voy a dar mi teléfono y el que quiera hacerlo pues si queréis ponerlo para que hagamos un grupo pues libertad y amistad perfecto a ver tenemos alguien que todavía no ha hablado así que pone Carmen pero no sé si eres Carmen si señor soy Carmen es que he llegado tarde perfecto pues nada tienes la palabra para evaluar el seminario dar tus impresiones bueno evaluar me parece espera dice iniciar mi vídeo vale a ver ahí ya te vemos ¿me oís? sí bueno seminario y bueno como hay tantas ideas tantas ideas pues no se llegan a hacer todas y a veces quieres profundizar algo pero pero se te va y por eso es por lo que te pedían los diccionarios porque a través de los diccionarios a lo mejor podía yo profundizar en lo que no me he quedado claro y yo una cosa que tenía que quería preguntarte aparte de evaluar el seminario claro es que cuando es directo es mucho cuando es presencial es mucho más directo todo claro era que muchas veces a mí todas esas cosas esto de la libertad de la libertad emocional no tiene nada que ver con la medicina china porque a mí es que hay cosas que me parece que los chinos trabajan mucho más la emoción y trabajan mucho más en las enfermedades trabajan más la emoción que la química sí y entonces así también a través de nuestra libertad emocional podemos curarnos de cosas claro y por eso era que si había alguna relación yo no lo había o me lo había imaginado yo porque es que a mí lo de la universidad tuve una temporada que también me interesó lo de la medicina china y por eso esta relación que hay entre la mente y el cuerpo puede ser esta libertad emocional aunque era por eso un poco la relación con el seminario gracias a ver yo conozco muy poquito de medicina china vale pues el tema de los elementos y el calor frío estas cosas la medicina china lo que haría sería como respetar un poco más el sistema natural de sanación del cuerpo por ejemplo y encaja con la parte de la nueva medicina germánica bien la biodescodificación que te dicen que tienes unas enfermedades frías porque cuando estás en conflicto tu cuerpo está en tensión y por lo tanto ese riego sanguíneo no es tan potente tienes una sensación de frío y tienes unas enfermedades calientes que se producen en la fase de sanación cuando has resuelto tu conflicto el cuerpo intenta reparar o acabar la adaptación a esa situación y entonces aparece la fiebre o el calor en el cuerpo tienes más más estás más cansado hay más sueño bien entonces esas fases las reconoce la medicina china y las trabaja lo que no sé es si tienen esa visión de conjunto por ejemplo que da la medicina germánica cuando tú estás viviendo un conflicto y hay estrés estás en una fase diferente tu cuerpo entra en esa excitación continua eso provoca una serie de síntomas determinados y cuando resuelves pues entonces todo eso se va a reparar y aparecen otra serie de síntomas no sé si tienen ese enlace tan claro el punto un poco diferente que yo intento transmitir es la parte de la conciencia en ese trabajo biológico si tú no haces nada el cuerpo tiene una manera de funcionar tiene esas fases y además son fases que se cumplen casi a rajatabla tanto tiempo pasas en fase de conflicto o tanto tiempo pasas en fase de sanación si pasas tres años en conflicto tres años en sanación sería ese tipo de de funcionamiento biológico pero cuando introduces la conciencia cuando te das cuenta de cuál es el conflicto de fondo que ha generado todo eso cuando vacías todo lo emocional y eliminas el patrón que está manteniendo ese conflicto la biología también cambia y la biología puede acelerar sus procesos de sanación tremendamente y lo sabemos porque existen sanaciones milagrosas estas que de vez en cuando tienen los médicos que no sabemos si las registran o no pero que pues gente que en un día en una semana de tener una síntoma de la oftología tremenda están caminando por la calle sin ningún problema entonces sabemos que existen esas capacidades en el cuerpo y lo que yo creo es que todo eso está mediado por nuestra mente y que cuando rompe los patrones emocionales y de comportamiento también rompe los patrones biológicos que le están diciendo al cuerpo cómo tiene que sanar cómo tiene que funcionar y eso para mí es la puerta al siguiente salto evolutivo el que nuestra consciencia empiece a organizar también nuestra biología y eso nos puede llevar pues a vivir los años que deseemos vivir que las enfermedades desaparezcan porque en el fondo las enfermedades son adaptaciones del cuerpo a los conflictos pero si los conflictos ya los podemos resolver mucho más rápidamente la enfermedad no se presenta no aparecerían esos síntomas tendríamos una vida totalmente diferente que fuerte bueno es que en este sentido yo he tenido una enfermedad y es que utiliza todo he utilizado la mente he utilizado el cuerpo y he utilizado la química perfecto he tomado no sé cómo explicar todo lo que me ha parecido positivo que podía llegar a la curación ha sido cáncer evidentemente por lo que explico pero sin embargo no solo siempre me ha dado mucho miedo estar solamente en el aspecto de la quimio de la radio de que después te meten en las máquinas te meten allí y esas cosas en el caso yo de todas las formas he hecho también todo aquello que era realmente lo que era tomarme cosas que decían que limpiaban el organismo que no es química porque lo que te pide no sé si bueno lo hacía mi marido era una especie de mejunje pero porque decían creo que en Murcia lo utilizaban bastante y que no había nada que científicamente lo avalara y yo bueno no creo ya que si estoy en función de morirme pues voy a probar el caso que yo me cura pero no puedo decirte si ha sido por la quimio si ha sido por lo que he tomado pero yo me he quedado estupendamente lo único que me han dicho que yo puedo volver a que yo a pesar de mi curación tan completa y tan limpia si estoy igual dispuesta a volver a tener otro cáncer en otro sitio en otro lado pero que vamos que estoy igual que cualquiera de la población para volver a repetir en la historia bueno ya que has dicho todas estas cosas las he mentalizado y he querido procurarlo para mi propia enfermedad aunque es tan fuerte es decir que es una enfermedad que la ves muy fuerte para que esto sea a través de la mente la curación y por eso era mi comentario a ver parte del proceso mental es creerme que lo que me tomo funciona porque si yo me creo que no funciona no funciona bien entonces todo ha contribuido a esa sanación por supuesto y pero realmente no sería necesario nada siempre que fuese capaz de creerme eso si no me lo creo pues en el fondo me estoy engañando y al final pasa lo que pasa si no te lo crees tienes esos problemas otra cosa que has comentado Carmen es lo de científicamente probado a ver científicamente está probado que el quimio no funciona en el 90% de los casos bien o sea a mi cuando me viene alguien es que no está científicamente probado pues ya me está mostrando uno no sabes lo que es la ciencia porque la ciencia no prueba cosas la ciencia falsa cosas falsa el modelo algún experimento no encaja por lo tanto tu modelo no vale es que el médico nunca te aconseja lo que está científicamente probado es decir que si tú lo haces lo haces por tu cuenta cuando vas al médico el médico te dice porque claro tú le dices yo es que hago esto que pasa dice yo no le si la puedo aconsejar ni desaconsejar porque al no estar científicamente probado yo como médico no lo puedo aconsejar ni desaconsejar vamos a decir que no no sé cómo funciona aunque funcione bien eso es lo que a mi me han dicho los médicos a ver el médico en el fondo científicamente probado el médico en el fondo tiene mucha más libertad de la que nos cuentan vale lo que pasa que claro en el uso de esa libertad de de llevar a cabo tu tu función tu tu trabajo pues te arriesgas a ciertas cosas si no cumples protocolos el protocolo te salva de la demanda judicial porque tú has seguido un protocolo y entonces el juez lo va a aceptar porque eso está aceptado por un organismo oficial o lo que sea pero el médico en su práctica tiene la libertad de emplear todo aquello que él crea que le hace bien al paciente bien es decir todo aquello que él crea por su práctica porque ha visto que funciona porque tiene una experiencia sobre eso y lo puede emplear lo que pasa es que luego si hay un juicio pues no está tan cubierto como si sigues los protocolos pero esa es la gran trampa porque entonces cuando tú sigues un protocolo tú ya no eres un médico tú eres un mecánico de cuerpos bien y eres totalmente prescindible porque lo importante del médico es su experiencia vital su experiencia de enfrentarse a cada paciente ver que lo que me han contado la universidad es una idealización de la realidad un modelo y que cuando te enfrentas a la realidad vas viendo que tienes que estar adaptando continuamente a eso que tienes delante y que también te vas a dar cuenta que te vienen los pacientes y te dicen oye pues yo he hecho esto y me ha funcionado y le ha funcionado tú no sabrás por qué porque no te lo han explicado en la universidad pero le ha funcionado entonces una persona honesta y abierta y confiada en sí misma pues empezará a integrar ese tipo de información y es lo que pasa a muchos médicos que se convierten en médicos holísticos es decir vale yo tengo mi formación clásica de medicina farmacológica y tengo pues de otras disciplinas porque estoy viendo que es que funciona también y no es que tiremos la medicina farmacológica no no si la medicina farmacológica te puede salvar de ese infarto que por otro lado si no te lleva por delante bien o tienes operaciones que te están salvando la vida es decir la medicina salva vidas pero no sana son dos cosas diferentes uno es salvar la vida porque en ese momento puntual no podrías seguir de otra manera y otra cosa es la sanación de la enfermedad porque si la sanación de la enfermedad o la enfermedad se basa en tus conflictos emocionales desde cuando la medicina farmacológica trabaja sobre eso por tanto que podemos tener cáncer cáncer estamos teniendo todos los días porque es una de las herramientas de adaptación del cuerpo el cuerpo cuando necesita más de algo genera más células y cuando ya no necesita más elimina las células el cuerpo está vivo se está construyendo y desconstruyendo continuamente igual que los huesos tenemos dos tipos de células para los huesos los osteoclastos y los osteoblastos unos crean hueso y otros destruyen hueso ¿por qué los tenemos? porque el cuerpo está adaptándose a las diferentes presiones a las diferentes necesidades de ese movimiento que tenemos la visión de la medicina farmacológica es una visión que no encaja con una realidad biológica es como si fueses un robot que te hicieron así y así es como te tienes que quedar para toda la vida no, no soy un ser vivo que me adapto continuamente cada segundo a lo que estoy viviendo entonces ¿puedo tener cáncer? claro pero ese cáncer no tiene por qué representar un peligro para mí ¿bien? que ese es el gran problema de la medicina actual que han empezado gracias a los aparatos maravillosos que tenemos a diagnosticar cánceres milimétricos que jamás hubiesen provocado ningún problema pero gracias a eso han mejorado sus estadísticas y se apuntan con que el cáncer ellos son capaces de sanarlo y dices no hombre es que estás apuntando cosas que jamás hubiesen sido cánceres eso es como si apuntas que un día de vida que tenga cada persona sin cáncer es un triunfo tuyo porque estás supervisando su vida hombre eso es un engaño a la gente ¿bien? pero lo principal de todo esto es darnos cuenta que no podemos vivir con una espada de amocles encima de nuestra cabeza pensando que si una modesta hemos pasado cáncer podemos volver a pasar y en cualquier sitio el cáncer es un proceso natural del cuerpo que si resuelves un conflicto el cuerpo repara ya está ¿bien? es algo natural y no es mortal necesariamente si entramos en ese proceso entonces ya vivimos la vida de otra manera totalmente diferente porque si no es un estrés increíble todos los años la revisión porque me puede tocar por favor Emilio ¿algo querías decir? después Isabel mira yo con respecto a esto que estamos comentando bueno pues tengo una experiencia personal bueno pues hace 11 años a mí me dio un infarto bueno pues yo llevaba me prescribieron medicación y claro pues llevaba años y años y años con la misma medicación claro a los 6-7 años pues yo ya bajaba a la a la consulta del cardiólogo y entonces pues le dije una vez a los 6-7 años le dije al cardiólogo mire doctor yo me encuentro bien y tal digo no podría reducir un poquito la ingesta de la medicación y la verdad que me dio una razón que me dejó dice no 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 dice porque es que tú igual te encuentran muy bien debido a la medicación que estás tomando y entonces yo pues empecé claro empecé a investigar y tal y yo veía que claro a un problema cardiovascular pues tomas estatinas para el colesterol tomas antipertensivos y tomas beta bloqueantes los tres medicamentos entonces tomaba uno por la mañana y otro por la noche empecé a dejar de tomar el de por la mañana y solamente tomaba por la noche a la siguiente revisión mira ¿qué estás tomando? dice bueno pues tomo uno por la noche dice no pero esto no te lo he mandado yo estabas tomando uno por la mañana y otro por la noche digo no no sí recuerda que la última revisión le dije que me encontraba bien y que solamente tomar solo por la noche dice y me dijo usted ah bueno pues prueba a ver qué tal y si sigues si te encuentras bien y tal entonces a partir de ese momento empecé a regularme la medicación yo solo y ahora mismo te puedo asegurar que estoy tomando pues como un tercio o menos de la medicación que tomaba por ejemplo para la tensión no tomo nada nada y para el colesterol he dejado de tomar las estatinas y tomo ya productos más naturales en vez de las estatinas químicas que las tomo ahora mismo cada tres días en vez de a diario porque él me 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 dijo todos los días no 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 si no recuerda recuerda que le dije por qué no intercalamos así y te dije que sí y me sí sí me dijo ah bueno pues vale y como le iba con la analítica y con la analítica estaba todo bien ah pues está bien la analítica pues sigue sigue con esa medicación sigue con esa medicación o sea que es que es que es que corrobora todo lo que estás diciendo que mira este tipo de anécdotas lo que demuestra es cuando no sabes de dónde viene una enfermedad sí no sabes cómo tratarla no 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 entonces qué estás haciendo pruebas bueno según el protocolo hay que adaptar ah pero si te lo dije y ha mejorado pues entonces es que estará bien o sea tú no sabes exactamente qué estás haciendo simplemente estás siguiendo un protocolo que se ha inventado alguien porque por ejemplo el protocolo el protocolo del colesterol dice 200 pero el protocolo era 250 pero los países nórdicos se saltan y han dicho que ese protocolo no lo siguen y hay investigaciones pero desde el año 2000 y pico que demuestran que el colesterol no es ningún problema asociado a a los problemas cardíacos no tiene nada que ver solamente y es más y es más el colesterol bajo está asociado a pérdida y a problemas de tipo alzheimer claro nuestro cerebro se alimenta de colesterol y no sólo nuestro cerebro es que la pared celular el 30% es colesterol de la pared de todas las células del cuerpo luego si no tienes colesterol ¿cómo se hacen las células? no se pueden hacer luego si has reducido el colesterol tanto que ya no tienes es como la maravillosa idea esta del Bill Gates de quitar que no haya CO2 y de que van a vivir las plantas y si no hay plantas de que vas a vivir tú es que llega un momento en el que las estupideces se pueden decir así todo lo grande que quieras porque no eres consciente de cómo se interrelacionan las cosas bien y entonces pero es que a un médico le dices a ver pero es que tú no has estudiado medicina en el primer curso biología de que está hecha en la pared celular ¿cómo va a ser ese componente un peligro después? bien pues así pero es que por detrás por detrás están las farmacéuticas que por detrás están las farmacéuticas y también está la honestidad de la persona claro que llega un momento en el que te conviertes en un mecánico de cuerpos y a ti lo que te importa es el dinero y tu puesto de trabajo y déjate de engañarte diciendo que tú estás ahí para salvar vidas si estás para salvar vidas todos los días estás investigando cosas nuevas y estás viendo qué no funciona y estás buscando qué funciona eso sí es preocuparte por la persona pero seguir un protocolo pues nada no os preocupéis las inteligencias artificiales en 10 años eliminan a todos los médicos que estén ahí para diagnosticar lo harán mejor que ellos entonces ¿qué quedarán? los cirujanos siempre que no se saquen robots así mejores y todo lo demás pues nada vendrá un robot te dará una pastilla y punto ¿y para qué se necesitan médicos y enfermeras? para nada si estás en esa visión para nada si añades la visión emocional y empiezas a ver investigaciones que te dicen que el mismo medicamento entregado por una máquina o entregado por una persona que se preocupa por ti tiene efectos totalmente diferentes son mucho más potentes los que te entrega una persona que se preocupa por ti ah entonces ya vamos viendo cuál es el papel del médico que el médico antes era un artista era un artista que se acercaba a ti conectaba contigo se preocupaba por ti que estabas viviendo te preocupaba a ver o te preguntaba ¿qué te preocupa? ¿qué ha estado pasando en tu vida? claro porque sabía que eso era el origen de lo que venía después cuando ya desconectas eso y te quedas simplemente con recetas es que no se pierde todo pero bueno al final lo que se va viendo es que eso va a llegar a que entremos en una transformación del sistema de salud también que nosotros nos hagamos responsables de nuestra salud y mirar por internet o preguntarte a ti va a ser lo mismo y ahora lo tenemos claro porque tenemos que hablar por teléfono para que no diagnostiquen que me puedes diagnosticar por teléfono sin hacerme ninguna medida ni nada de nada pues ya eso ya luego yo me pongo en internet y ya me lo busco así que bueno estamos en un momento muy curioso que lo vimos hasta es positivo Isabel algo que querías comentar que luego le he pensado y claro porque es tan fuerte eso que decías que claro que luego el médico claro si el paciente se muere o sea y le echa la culpa al médico si no cumplir los protocolos se la carga ¿no? es un poco la cosa ¿no? ya pero que digo que estabas diciendo un ejemplo de que el médico lo que le da miedo vamos lo que le da miedo es que intenta cumplir lo que le dicen lo que debe hacer y si no lo dice pues le da miedito por si acaso le pasa luego algo judicialmente ¿no es lo que has querido decir? sí, sí, sí es que es alucinante porque el médico es casi Dios es una cosa que está ahí y es bueno, bueno si vieras al mío al que la verdad es que yo también a mí me curó el cáncer pero pero porque yo tenía una una positividad en la cabeza que me iba a curar seguro entonces te lo curaste tú pues posiblemente pero este lo pues ah después de 13 años que lo tuve me pide hacerme una prueba que no me que no me había hecho antes o yo no me sonaba y ahora ¿por qué me hace usted esto? luego me fui a la la nueva la nueva del protocolo a la seguridad social y me dijo pero ¿qué te ha pedido esto? te distrito el fenomenal claro yo como soy una absoluta aprensiva de narices eso es lo que yo tengo que curarme con la libertad de emociones eso es ese es el punto a ver cómo lo conseguimos lo conseguimos seguro me tienes que ayudar mucho Amanda que has levantado la mano sí sí quería quería preguntar a ver una cosa quería saber si vas a borrar el grupo de Instagram porque si no lo vas a borrar en ese mismo grupo podemos ponernos de acuerdo en un momento dado un día de la semana y y y conectarnos todos decir ya estoy aquí ya estoy aquí y después dar una hora o un tiempo y al terminar ese tiempo pues volver y lo he hecho sí he estado haciendo mi meditación o mi relajación y tal y de esa manera por lo menos mantenerlo durante el verano y luego pues ya todos andarás cuando puedas ser presencial eso pues sin problema yo hago administrador al que me digáis si ya ese grupo queda para vosotros le cambiéis el nombre si queréis dejarme dentro para hacerme preguntas me dejáis y ya está claro claro que te dejamos y luego sin ti no hacemos nada hombre nada que sí que sí muy importante que sí que hacéis es solo ponerse a hacer y luego tenía una pregunta que me surgió en su día y es sobre lo de los lóbulos del cerebro y pensando en los zurdos que no no entiendo entonces si los zurdos es que justo es al contrario o es que son gente más emocional que los demás o o no no sé cómo funciona en cuestión de conflictos y enfermedades tienen invertidos los hemisferios quedan invertidos ya es que mi madre era zurda y tengo un nieto zurdo y dije ¿cómo funciona esto ya? pues mira un caso curioso por ejemplo es el de los infartos los infartos se deberían producir solo en hombres bien porque el infarto sería como la crisis épica de una fase de sanación de un conflicto de territorio y los conflictos de territorio los viven de manera diferente los hombres que las mujeres se procesan en el cerebro de manera diferente entonces cuando una mujer es zurda internamente está funcionando como un hombre y esas mujeres tienen infartos entonces también la lateralidad tiene sus efectos pero se puede explicar esto cuando realmente entiendes que está pasando bien pero hay pero hay pero hay una hay un una 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 bueno mixta quiere decir que puede ser zurdo de la derecha pero pero diestro de la en la pierna es decir como un tenista ¿no? por ejemplo de la izquierda y después la derecha también no sé si me lo explico entonces ¿qué sucede con esta gente que es zurda total ni tampoco es diestra total entonces tiene el cerebro como intercambiado el cerebro tiene que estar de otra forma conectado para que se produzca estas sensaciones y es que nunca sé cuando tengo la mano derecha tengo que moverla porque instintivamente no no consigo nunca he conseguido de forma espontánea saber por la derecha o la izquierda hay algunos ejercicios para saberlo por ejemplo cuando aplaudes es la mano que mueves sería la dominante o cuando te cruzas de brazos la mano que queda por encima también sería como la dominante todo esto Kamer lo resolvía Kamer el que desarrolló la nueva medicina germánica lo resolvía mucho más fácilmente porque él tenía una técnica que era hacer un escáner del cerebro y en el escáner del cerebro se encontraban las zonas que estaban en conflicto entonces ya directamente pues sabía por dónde iba el asunto además sabiendo si la persona podía ser zurda o no luego ya con el escáner lo cuadras perfectamente si no de todas maneras pues si eres una mujer has tenido un infarto pues ya queda claro que que está cruzado Carmen lo que ocurre es que en lo que se llama lateralidad cruzada porque sobre todo en los críos y en los niños y en las niñas se pueden producir problemas cuando uno es diestro de mano y zurdo de ojo o al revés porque se puede ser diestro o zurdo de ojo no sólo de mano o de pie y entonces cuando se produce la lateralidad cruzada es cuando no hay una lateralidad hay una lateral lateralidad definida en cuanto a la mano y el ojo porque hay una descoordinación ahí y es en los niños y en las niñas aparecen problemas en la escritura o en la lectura es decir que no es tan grave el tema de la zurdera o la destreza en la mano y en el pie sino más más en la mano y en el ojo y eso tendrá que ver algo con la dislexia efectivamente sí que es problema de lectura porque yo he tenido un hijo dislésico y creo que no se le ha porque hace muchos años ya tiene 50 años mi hijo y no ha tenido nunca mucha facilidad para el estudio le ha costado mucho y no sé yo lo de la generalidad del otro ojo no sabía pero a lo mejor de alguna manera eso se puede ver pero bueno este era dislésico o sea que tampoco sí no sí sí que no la dislexia con mucho esfuerzo lo que les ocurre es que bueno pues necesitan mucho más esfuerzo mucho más apoyo pero se superan se superan yendo a un sitio que te ayuden ¿no? claro ahora hay que reconocer el mundo está hecho para los diestros no para los zurdos ¿el qué? el mundo está hecho para los diestros sí el mundo que está hecho para los diestros no para los zurdos es que yo no sé si mi hijo es zurdo sé que tiene dislexia pero no sé si es zurdo se lo tengo que preguntar no pero lo que ha dicho Paco es importante es decir que por ejemplo o en las mujeres o en los hombres al coger un trapo ver cómo cómo lo escurres y cuál es la mano dominante la mano dominante es la que va a hacer más fuerza al coger al coger el trapo y escurrirlo o o a la hora de aplaudir efectivamente los zurdos aplauden de forma diferente a los diestros y entonces un hombre que sea zurdo es lo normal lo raro es que haya una mujer lo raro es que la mujer sea zurda no no ahora mismo no 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 lo normal es que sean diestros los dos no no lo normal es que sean diestros y si uno es si uno es zurdo y tiene dislexia tiene que ver hemos dicho no lo que pasa es que ahora ahora no pero antes antes hace hace muchos años la la zurdera se contrariaba es decir no te claro claro me obligaban a escribir con la diez con la red eso es y ahora pues no te permiten y hay muchísima gente que escribe y aprende a escribir con la izquierda pero que no que no tuvo nunca el problema de manos de escribir con una con otra creo yo me acuerdo que tenía que tenía dislexia pero no tenía problema de con qué mano escribir de escritura de cuál era dominante claro eso hay pruebas hay pruebas en las que se averigua cuál es la mano dominante con respecto a a la otra mira en en el diccionario la dislexia está asociada al conflicto de separación con los padres de los padres o con una lateralidad contrariada es decir tú fueras diestro y te pasaron a zurdo o zurdo a diestro una separación una separación un divorcio o una no no de los padres con sus padres o sea de los padres con los abuelos una separación de sus padres con los abuelos sí y le afecta al niño eso por un lado le afecta al niño y por otro esa lateralidad la lateralidad contrariada contrariada eso es pero yo nunca le he contrariado la lateralidad porque es que ni me daba cuenta con qué mano comía pues entonces queda la otra parte la de cómo se llevaban o tú con tus padres o el padre de tu hijo con los suyos cómo se llevaban tu marido tu marido con sus padres claro mi marido cómo se llevaba con sus padres claro claro pues se quedó se quedó sin padre con 11 años o sea que ahí hay una separación está claro tenéis también en la web en libertad emocional y en los diccionarios podéis buscar dificultades escolares porque las dificultades escolares también la base está en los conflictos emocionales que incluso pueden estar heredados con los padres por ejemplo los niños pueden tener problemas estudiando lenguas extranjeras si a los padres se les prohibió por ejemplo hablar su lengua materna a tú fíjate qué barbaridad bien también con las matemáticas puede haber problemas con los hijos de quién son los hijos entonces no se cuenta bien todos son temas subconscientes está claro pero que los niños están conectados emocionalmente energéticamente a sus padres y al final eso te lo están mostrando ya sabemos que los conflictos de los niños fundamentalmente son somatizaciones de o la enfermedad de los niños es una somatización de los conflictos de los padres entonces si los padres resuelven su conflicto el niño se sana no la información no es para verla como para sentirme culpable porque mi hijo está mal sino oye simplemente tienes ahí la muestra de lo que tú tienes que también te está afectando entonces resuélvelo y eso se propaga a los hijos así que eso trae herramienta más para pero yo lo que había oído o veído es que la doble lateralidad no es positiva para el individuo que es mejor que sea diestro o que sea zurdo porque dicen es que escribe con las dos manos es mejor pues parece ser que en la vida normal como hay que tomar muchas veces decisiones rápidas si eres diestro te puedes complicar con la mano que tienes que utilizar y entonces eso puede ser conflictivo para el cerebro eso es lo que he leído así que no sé porque como yo leo todo lo que me cae en las manos no sé muy bien si tenía razón este punto de vista a ver el tema de las conclusiones de los estudios radica en cuál es tu paradigma de base qué es lo que tú supones como cierto para luego hacer esa deducción entonces una persona que sea ambidiestra le cuesta más tomar decisiones o tiene menos condicionamiento para tomar las decisiones es capaz de ver dos aspectos antes de tomarla y luego está el tema de bueno es que realmente en nuestra vida tenemos que tomar decisiones en segundos continuamente pues depende hay determinadas personas que sí y por eso requieren un entrenamiento muy específico para enfrentarse a situaciones que requieren decisiones muy rápidas pero en el fondo es un entrenamiento entonces pues habría que ver si realmente es un es un hándicap o es algo positivo el el que tu cerebro siempre esté buscando las dos opciones y en el fondo todo se resolvería de la misma manera si es un conflicto observas cómo te hace sentir qué bloqueos tienes y eso lo puedes lo puedes resumir bueno pues como os decía he sacado ahí unas conclusiones la última diapositiva del curso como resumen de lo que hemos visto y las ideas clave eran que podemos ser felices que podemos ser libres podemos tomar decisiones que eviten el sufrimiento o que nos acerquen a aquello que queremos pero necesitábamos conocer cómo funcionamos tanto interna como externamente cómo funciona el exterior y tener las herramientas que nos permitan generar cambios que eran todas las que hemos visto que en el fondo lo que están haciendo es una desprogramación emocional que es lo que nos permite deshacernos de los patrones que que nos obligan a repetir una y otra vez las cosas en nuestra vida entonces lo que nos queda por hacer es ponernos a practicar con las herramientas y centrarnos en algo que queramos cambiar en nuestra vida para conseguir generar ese cambio y motivarnos para el siguiente reto que nos pongamos y ahí la pregunta es entonces si eso funciona que nos depara el futuro cuál sería mi reto que intentaría cambiar que intentaría conseguir que se os viene a la mente Maribel que has movido así la cabeza me vienen muchas cosas pero no sé algunas cosas no sé si cambiarlas ya a estas alturas de la vida ya tengo que decir muchas veces cambiar cosas implica que te llevas por delante muchas otras entonces de momento no sé qué cambiaría de momento no sé así mira muy interesante tu comentario porque de hecho esa es una de las creencias que soporta el paradigma anterior el paradigma anterior lo que te dice es tú eres una persona individual y entonces tú generas los cambios solo en ti y vas a chocar con lo que está fuera pero es que eso según lo que estamos observando no funciona así todos estamos conectados con todos luego si tú cambias tú llegas a un estado de mayor confianza mayor calma mayor armonía el que se acerca a ti simplemente por acercarse se siente bien es como esa situación que tenemos con los niños que se da mucho cuando tú estás tranquilo que estás calmado y se te acerca un niño y te pone la cabeza y te dice ay qué bien se está ¿qué te está diciendo? ¿me lo has contagiado? se está muy bien aquí contigo porque estás en ese estado entonces cuando nosotros queremos algo diferente si empezamos a liberar todo ese malestar todas esas tensiones empezamos a proyectar ese equilibrio se contagia a los demás y los demás cambian de posición ya no están chocando conmigo sino que van a empezar a querer funcionar conmigo y cuando lo ves así pues dices vale entonces ya no voy a tener peleas por cambiar no tengo que mantener mis posiciones no tengo que poner límites a los demás no los demás ya no van a venir a retarme si vienen a mí se van a calmar se van a armonizar conmigo ese punto es muy muy importante para pues precisamente para eso para atrevernos a dar los cambios y no quedarnos atascados en esa visión pues nada en busca de la armonía junto al mar así que eso es mi frase para acabar perfecto muy bien alguien más quiere comentar cuál podría ser su reto un bebé puede tener estas emociones fuertes un bebé mamando y puede estar muy como la madre pero por otro lado la madre puede estar en un momento emocional muy fuerte entonces emocionalmente este niño se apega a ella o no pero tampoco está a gusto con ella no puede porque a veces a lo mejor hay otra persona que le cuida y se apega más a la persona que le cuida claro puede ser sí sí perfectamente por eso digo que como reto pregunto eso que si emocionalmente un bebé de cuatro meses por ejemplo que todavía está mamando que de alguna forma la madre al estar muy presionada en ese momento por la situación que está viviendo si al niño le repercute muchísimo más que con una madre tranquila que es feliz dándole de mamá claro a ver esta es una pregunta que hay que responder con mucho cuidado porque el tema de las madres y los bebés se disparan rápidamente las culpas y todo ese tipo de cosas el bebé es una esponja emocional absoluta con la madre de hecho aunque haya nacido sigue siendo un simbionte con la madre bien cuando el bebé nace todavía le quedan otros nueve meses para madurar entonces hay una gestación externa que se hace alimentándole a través de la leche materna pero sobre todo de las emociones de la madre la cuestión es que hoy por hoy según tenemos el sistema organizado es dificilísimo para las madres poder estar en ese estado lo primero por cómo va a ser la gestación bueno ya antes de la gestación está habiendo unos niveles de infertilidad tremendos de casi el 50% en las parejas entonces ya vienes con una preocupación bestial bien que esos temas de infertilidad muchísimas veces tienen que ver con temas emocionales es decir si la pareja no se siente lo suficientemente confiada entre ella es decir yo quiero ser madre pero si tengo una pareja en la que no confío cómo me voy a lanzar a ser madre bien pues si eso está funcionando inconscientemente de una manera fuerte pues al final no concibes tu cuerpo lo hace por ti evita ese problema si yo estoy en una situación económica en la que no veo futuro si estoy en una situación en la que no veo apoyo a mi alrededor para poder cuidar a un bebé pues el cuerpo se cierra entonces ahí ya tenemos el primer conflicto luego gestación la gestación nos la venden ahora la medicina farmacológica nos la vende como una enfermedad pero vamos a ver si fuese una enfermedad no estaríamos aquí nos hubiésemos extinguido hace miles de años ¿de qué estamos hablando? es una visión absolutamente patológica de la vida bien y de hecho luego empiezan a hacerte los médicos que son más críticos con el sistema empiezan a hacer revisiones de lo que se publica y resulta que no hay evidencia científica o médica que diga que hacerse una ecografía es mejor que no hacerse ninguna o sea las ecografías no aportan nada a la gestación y también hay estudios que están diciendo que la ecografía tiene efectos en el feto bien o sea que no es gratuita ya se quitó la radiografía como método para ver qué pasaba con el bebé que se hacía antes pero ahora es la ecografía otra cosa que también por estudios de los propios médicos no está demostrado que aporte nada positivo y con eso tienen ya a las mujeres y a sus parejas durante toda la gestación acojonados más todas las pruebas que si el azúcar que si es grande que si es pequeño que si tal que si cual luego resulta que te miras otros estudios que te dicen que la radiografía digo la radiografía la ecografía es una técnica que es poco precisa que tiene que ser muy bueno el que utilice el ecógrafo para saber el tamaño real del bebé y que se puede equivocar en más menos medio kilo y entonces ahora entra el estrés si llega a 4 kilos fatal pero es que tú has medido 3 y medio y si has medido 3 y medio pueden ser 3 si no sabes nada pero estás generando un estrés en la en la madre tremendo y luego llega el absurdo que las mujeres que son fumadoras les dicen los médicos oye si te va a generar más estrés dejar de fumar que seguir fumando fuma y entonces dices vamos a ver o sea resulta que el estrés es importante para eso pero no para que tú me metas miedo a mí que es lo que estoy haciendo en cada revisión por favor entonces toda esa tensión que está viviendo la madre la recibe el bebé y luego llegamos al parto bien luego llegamos al parto y el parto se ha convertido en algo a vida o muerte y dices pero vamos a ver otra vez estamos en el mismo tema no nos teníamos que haber extinguido de nuevo si esto fuese como me estáis contando y claro no se quieren mostrar estadísticas reales de cuántos problemas tienen las mujeres que paren en casa comparado con las mujeres que paren en un hospital problemas reales porque en un hospital hay un montón de problemas porque no se permite un parto natural natural no es que salga por la vagina natural es que no me hayas puesto absolutamente nada que no me hayas puesto lapidural que no me hayas puesto citocina sintética que no me hayas puesto nada de eso eso es natural lo demás es instrumentalizado y cada vez que me pones algo bien mi cuerpo lo sufre y sufre mi conexión con el bebé y sufre ese proceso natural en el que hasta se podría sentir placer pariendo porque es la continuación del acto sexual que ha generado el bebé pero entre las creencias más todo el proceso llega un momento en el que lo normal es o tienes una cesárea que en España llega al 30% casi o tienes una episiotomía que en España en las primerizas llega hasta el 80% bien y entonces te vas con un parto que ha sido una mierda con puntos por todos lados y te vas a tu casa a cuidar a tu bebé que está estresadísimo exactamente igual que tú y que no te deja dormir y que si te vas a sentar para darle de mamar no puedes porque te duele luego estamos en un absurdo increíble increíble en ese estado le puedes decir algo a la madre de que se tiene que tranquilizar porque si no el bebé se ve afectado hombre pues es echarle una culpa después de haberle generado todo lo que le va a llevar ese estado entonces realmente ahora mismo para tener bebés hay que hacer un proceso desde el principio desde el momento en el que piensas a ver quiero ser padre quiero ser madre pues empieza empieza ese proceso de ir sanando todos tus miedos ir eliminando todo lo que te preocupe para vivir precisamente un proceso de ilusión y de placer que es lo que tiene que ser el concebir gestar y parir y luego criar a ese bebé y después de todo esto aún así aunque hayan pasado por todo eso siempre podemos sanar siempre podemos eliminar toda esa tensión todo ese trauma del parto ese trauma de la gestación el trauma de la fertilidad todo eso lo podemos sanar y cuando llegamos a ese punto de sanación el bebé lo recibe y se calma y se queda tranquilo y vuelve la conexión de la madre con el bebé porque puede darse el caso que incluso la madre esté sintiendo que ese bebé la pone en peligro entonces ¿cómo va a haber una conexión con ese bebé? pues tendrás que sanar eso que estás sintiendo porque si no ¿qué vas a hacer? o sea por todo esto es lo que os comentaba que todo este tema de la conexión de madre me ves es muy complicado muy complicado porque primero le haces la vida imposible y luego le pides que sea una heroína cuando ya se ha llevado todo entonces a ver si que esa es la idea que tenemos también en la asociación en la libertad emocional pues empezar a dar recursos para para todo ese proceso poder no quiere ser papá o mamá pues que pueda hacer todo ese camino lo mejor posible o arreglar lo que ya está hecho vale ¿vale Carmel? ¿estás cerrada? sí gracias y que quiero decir que en este caso como decía una amiga mía cuando dijo que estaba para pues a lo hecho pecho que nunca mejor dicho claro ahí lo que necesitas es ya aplicar las herramientas empezar a ser consciente de esa realidad que tú tienes y vaciar vaciar toda esa tensión toda esa carga emocional lo que pasa es que es complicado y en esos momentos lo más normal es que requieras ayuda porque hacerlo tú solo puede ser complicado no pero con estos consejos como ahora nuestros hijos y nuestros hijos y nuestras hijas pueden ser padres pues si les damos una orientación o les damos un consejo o le damos un apoyo también le puede venir bien al bebé claro por supuesto y por eso conociendo cuanto más apoyada esté la madre mejor va hasta el bebé pues gracias porque yo soy muy abuela pues nada a ti a ti bueno chicos pues yo creo que ya va llegando el momento de despedirnos bien ya sabéis que tenemos el el chat de telegram para todas las dudas que tengáis lo que queráis consultarme que es un placer compartir compartir todo este tiempo con vosotros un gusto y nada pues nos veremos en las próximas convocatorias o otras actividades que organicemos así que un fuerte abrazo nos vemos muchas gracias muchas gracias gracias a todos a la próxima a todos también gracias a todos a la próxima Gracias por ver el video.